¿Qué será que para el carnaval cuando sueña en las cajas sin que me pida quiero cantar? Cuando suenan las cajas sin que me pida quiero cantar Es que voy queriéndote querer Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer Oh, el amor no lo hagas llorar más Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Carnaval, toma mi corazón Golpealo como caja de si que ha muerto un pobre de amor Golpealo como caja de si que ha muerto un pobre de amor ¿Dónde iré solo nombrándote? Y en la noche más noche dice el lucero que te hallaré Y en la noche más noche dice el lucero que te hallaré Al amor no lo hagas llorar más Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Ay, 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 ay Ay, 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 ay